Hola a todos, hoy les traigo noticias acerca del canal, antes que nada les agradecemos mucho sus comentarios de apoyo, sugerencias y por los 125 suscriptores, en serio muchas gracias de parte del equipo de la historia sin set, ahora si el anuncio, como saben en la historia sin set solemos tener cierto humor, hacemos memes, apodamos o nombramos a la gente con los apodos que el pueblo mexicano con su humor dio a los gobernantes o personajes históricos de México, pero últimamente hemos recibido comentarios de esto y queremos decir, es cierto es un canal histórico que tiene ciertos momentos de humor pero no podemos dedicarnos completamente a hacer chistes, por lo tanto desde ahora haremos un canal dedicado completamente a humor histórico, ojo no vamos a dejar el poco humor que hay aquí en el canal, ya que al final los apodos fueron de su tiempo y ayudan a alivian aria que no sea tan aburrida la historia, y también otra razón por la que hacemos chistes es porque los personajes históricos han sido intocables por años y cualquier chiste fue censurado, tal es el caso conocido como el de lo cobaldes que le censuraron el programa por decir bomberito juárez, en alusión a benito juárez, aquel programa quedó censurado y multado, en el otro canal subiremos no solo las imágenes graciosas que de vez en cuando ponemos, también habrá contenido descartado para videos, debido a que lo consideramos demasiado relleno y los videos serían demasiado largos, ya como última aclaración, no dejaremos de hacer videos, vamos a continuar hasta el final y terminaremos la historia de México, pero eso si, estaremos un poco inactivos debido a que estamos teniendo problemas personales y no nos da tiempo de hacer el guion, editar y arreglar un video de calidad, mientras llega el siguiente video espero, disfruten de estos videos de humor, y no crean que los hacemos al momento, estos también ya llevan mucho tiempo guardados por las razones antes mencionadas, esto es todo por ahora, esperemos disfruten del nuevo contenido en el nuevo canal, disfruten de los videos que tenemos aquí también, muchas gracias por su atención.